Bueno amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Signos 21, 360 grados y bueno pues de verdad que es una entrevista bastante interesante porque bueno pues estamos viendo diferentes puntos de vista con respecto al arte y sobre todo que bueno maestra a mi me gustaría muchísimo que nos platicara un poco sobre este evento en el cual usted participó este martes 21 de agosto y que bueno la exposición se tituló compartiendo ideales temas de la UNESCO y esto fue precisamente en la embajada de la república bolivariana de Venezuela, maestra si es tan amable por favor. Ok, una vez más viendo los formadores de valores que son temas de la paz y de buenos valores, entonces del ambiente, las cuestiones esta, el ambiente, se me olvidó el concepto de la UNESCO Me refiero a los animales, el medio ambiente, perdón, perdón es que se me olvidó el concepto, pero la UNESCO que es lo que favorece a todos estos ideales que está fomentando, entonces se nos invitó a los artistas plásticos plasmando estas cuestiones de estos temas, ¿verdad? Sí, de verdad que bueno tuvimos la oportunidad de ver amigos unos cuadros bellísimos hechos por las artistas mexicanas, ¿verdad? Que quiero mandarle un gran saludo a nuestra querida amiga la maestra Elizabeth Ambriz y también a la senadora Carmen Ogesto que ellos fueron parte de todo este gran organización, así como la maestra Virina Lizardi Y bueno maestra vimos ahí una paz, una paloma de la paz, vimos también por ejemplo ahí por ejemplo este cuadro suyo, ¿verdad? Muy representativo de la zona de allá del norte de México, donde bueno pues usted está expresando, ¿verdad? La imagen de algunas indígenas, ¿verdad? Pero también con la cuestión de la maternidad, ¿no? Que es uno de los temas de la UNESCO Fíjate que bien chistoso porque tú me hacías ese comentario de mi cuadro y otros me hacían también otros comentarios, entonces me decía la gente Maestra, ¿qué es lo que hiciste? Le dije, es un pez ¿A qué es? Es un pez lo que yo hice, pero lo bonito es lo que la gente ve, no es lo que yo hice No es lo que yo hice, sino que lo que la gente está viendo Pero esto es lo interesante, que a mí se me hace, inclusive a mí me sorprende porque Porque inclusive hasta ustedes mismos me hicieron dudar Dije, si yo hice un pez Entonces ellos están viendo otra cosa, pero eso es lo fantástico Bueno, de alguna manera dentro de este estilo que usted maneja, que se me hace bastante interesante, ¿verdad? Bueno, es el rostro de una mujer, ¿verdad? Y en el vientre está un niño Pero también están unos colores bastante potentes, ¿no? Que nos llevan precisamente a esta región de México Algo caluroso, esos naranjas, esos amarillos Combinados con ese verde, Maestra Así es, con una proyección de colores muy cálidos Que te transmite a esa intimidad Hacia la, sobre, en este caso de la naturaleza Que es el animal y con el ser humano Esa combinación Entonces yo quise reflejar ahí El cuadro se llama Cautivo Entonces yo quise reflejar como que el espectador estaba viendo al pez Pero dije yo ¿El pez está viendo al humano o al humano al pez? Entonces por eso le puse Cautivo ¿Quién era el cautivo? Sí, y en ese sentido, Maestra ¿Usted cómo se sintió ese día allí en este lugar, en la Embajada de Venezuela? Para que nos platique un poquito Fíjate que estuve muy acogida Con este, muy bien recibida aquí en la Embajada de Venezuela Este, la Embajadora Muy atenta Nos dio un discurso precioso, ¿verdad? Con un recibimiento muy bonito que nos hizo Hizo hincapié de las pinturas que se habían presentado De los expositores El cómo, este, el pueblo de México Está apoyando a nuestros, este, compañeros venezolanos Entonces, llevando lo que es la obra y la cultura mexicana A estas instituciones Sí, de verdad que bueno, muy interesante Y sobre todo, un ambiente muy amable, muy cordial Dentro de las instalaciones de la Embajada Que, pues, de verdad, pues refleja, ¿no? Esa hermandad latinoamericana Yo, yo la verdad, este, sí, en un momento dado Cuando veía esos cuadros mexicanos dentro de la Embajada ¿Verdad? Pues decía, wow, ¿no? Ya, ya traspasamos una frontera Y no importa que estuviéramos aquí dentro de la ciudad, ¿no? Así es Desde que estábamos, este, con la compañera Esta, Elizabeth Ambriz Que estábamos montando lo que es la, 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 la exposición Me tomó así de, de, en gracia De que los, los empleados iban y veían la exposición Iban a estar, este, viendo los, 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 los cuadros Y se me hizo muy bonito Porque, porque se estaban así, este, maravillados Por los, los cuadros Sobre todo el colorido que proyectamos los mexicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!